Los caminos de Michoacán apuntaron en esta ocasión a una sola ruta, el Estadio Morelos. El primer obstáculo para algunos aficionados fue conseguir boletos, todos ya en poder de la rabiosa y cínica reventa en una comunión criminal de los llamados guardianes del orden. Pero hubo un segundo obstáculo para los aficionados americanistas, sus banderas de apoyo no tenían cabida en el Morelos. En el interior las futuras generaciones monarcas se alistaban para darle la bienvenida a sus héroes. Michel Bauer se frotaba las manos ansiando el inicio de la batalla ante un pensativo Ramón Díaz. Guillermo Ochoa fue el primero en calentar en la cancha y a la tribuna con su estruendosa salida. Los americanistas le recordaron a Luis Fernando Tena su reciente paso por las águilas. Y fue el propio flaco Tena que rompió el hielo con Ramón Díaz. Salvador Cabañas mostró sus ansias al patear el balón cuando se llevaba a cabo un minuto de silencio. Así comenzó la batalla. Monarcas y águilas se trasportaron en un aguerrido duelo. Y fue Zabá el que pegó primero. El cielo se tornó gris. Los rostros de alegría comenzaron a cambiar por rezos y preocupación ante las constantes fallas americanistas. hasta llegar a la brutalidad de los golpes. Llegó el final del partido y a un ritmo somnoliento de una solitaria tiba en la tribuna, Miguel Zabán caminó el paso tras el primer triunfo monarca del torneo.